A ver, vamos a terminar de hablar de la parte de función inversa ¿Ok? Donde les voy a comentar como haríamos nosotros para sacar la función inversa para una función que no sea inyectiva Por ejemplo Miren esa que yo le doy Esta función Donde las raíces son 2, vamos a poner que eso es un 2 Y esto es un 5 ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí 2 y 6 Y aquí tengo mtx, aquí tengo y y tengo esta gráfica De una vez Esta función no es inyectiva Si me paso una línea horizontal la toco en dos puntos ¿Cierto? Por lo tanto, no tendría inversa ¿Qué hay que hacer para poder sacar la inversa de esto? Restringir el dominio Observen que si tú te imaginas acá Como una especie de eje Donde la picas por la mitad Ella tiene simetría Ella tiene simetría Basada en este eje Entonces ¿Qué haces tú? Tú te quedas con uno de los dos lados para que no haya el problema para la inyectividad Por ejemplo, si yo de acá me olvido de toda esta parte de la gráfica O sea, me quedo con este segmento A partir de allí calcularía la función inversa ¿Ok? Por lo tanto, necesito saber quién sería este valor Una función cuadrática para este ejemplo Que es un caso donde no es inyectiva Este valor está en la mitad de las dos raíces Recuerden que estas dos valores serían las raíces Y si quiero el valor del medio Podrían sacar un promedio 2 más 6 entre 2 O sencillamente si la distancia entre este punto y este punto Son 4 unidades De aquí para acá tiene que haber 2 unidades De aquí para acá tiene que haber 2 unidades La opción es que ese valor allí que coloque sería 4 ¿Cierto? Si no, 2 más 6 es 8 entre 2 4 que sería el promedio Entonces, ¿Qué hacemos nosotros aquí? Tú dices El dominio de la función De hecho, pasada en la gráfica de la parábola Vamos a sacar la ecuación Si llamamos a todo eso f de x Observen que si las dos raíces son 2 y 6 Tendríamos que empezar escribiéndola de forma factorizada La variable en cada paréntesis Y las raíces se escriben aquí con signos contrarios Menos 2 y menos 6 ¿No? Detalle entonces que si llego a la distributiva de todo esto Sería x al cuadrado menos 8x más 12 En realizar el... Esto por esto, por esto Quedaría esta ecuación Por si acaso, para evitarte la distributiva Observa que x por x me da este Si sumo estos dos me da el del medio con una x Y si los multiplico me da el del extremo Recuerden que los dos números que están aquí Sumados me tienen que dar este Y multiplicados me tienen que dar este Por eso te evitas la distributiva Ahora, esta ecuación que está acá Es la ecuación de esa función Entonces imagínate que ahora tú quieres sacar la función inversa ¿Ok? El dominio de esta función serían todos los reales ¿Cierto o falso? Cualquier valor que tú pongas ahí Ella te va a brujar un resultado Que de hecho en la gráfica Todos los puntos tienen una imagen ¿No? Todos los valores en x tienen una imagen en y Ahora, como el dominio de estos son todos los reales Tú lo que tienes que hacer es restringir el dominio Para que pueda tener función inversa Tú dices así F de x no es inyectiva Para que sea inyectiva El dominio De la función, en este caso El dominio de f de x Tiene que ser Del cuadro en adelante Porque observen que si yo pongo La gráfica de aquí hacia allá Hay inyectividad Porque siempre la vas a tocar en un solo punto O De aquí para allá Es decir, de menos infinito hasta el 4 O del 4 al infinito Entonces allí Para que sea inyectiva Restringes el dominio Diciendo para este ejemplo Que va desde el 4 cerrado Hasta el infinito positivo Ahora Basada en que el dominio Lo restringiste A que va del 4 al infinito Vamos a calcular La función inversa Yo les comenté en la clase anterior Que la función inversa Era igualar esto a y ¿Se acuerdan? Y despejar x Despejar x de pi Está medio complicada la cosa Ahora Esto es una ecuación de segundo grado Expresada en su forma polinómica Las ecuaciones cuadráticas También se pueden expresar De la forma que le llaman Forma canónica Y la forma canónica Ya nosotros lo hemos trabajado Sin darle ese nombre Sin que lo usamos en circunferencias Cuando completamos cuadrados ¿Ok? Lo voy a hacer por dos métodos Para escribir la forma canónica de esto De hecho La forma canónica de una ecuación de segundo grado Basado primero en la polinómica Que sería Ax cuadrado más bx Más c Esta sería la polinómica O Aquí vamos a colocar por si acaso Perfecto, práctico Forma polinómica Y ahora aquí vamos a colocar La forma canónica La forma canónica depende del vértice De la parábola ¿Ok? Entonces En este caso F de x Se va a representar de esta forma El valor de a Que multiplica a x menos h Al cuadrado Más el valor de k Donde El punto h K Es el vértice De la parábola El vértice de la parábola Si es concavo hacia arriba Es el punto Minimo Es el valor más pequeño El vértice ¿De acuerdo? Ahora si es concavo hacia abajo Sería el punto máximo Entonces aquí tendríamos La expresión para La forma canónica Que es peor entonces Que existen Formas de escribir esto Puede ser Este ejemplo Basado En esta ecuación Que está aquí Que dejemos ahorita ¿Ok? Por favor presteme atención Ahora Para ¿Verdad? Ahorita voy a quitar la gráfica De hecho Necesitaría Necesitaría Hay dos formas Hay dos formas Una De manera gráfica Y la otra Es de forma analítica La forma analítica Es trabajando esto Y hacerle como le Tocaba la circunferencia Que completamos Cuadrados Voy a quitar esto de aquí Recuerden ahorita Que el dominio Nosotros dijimos Que era Para la función Lo restituimos desde 4 cerrado Hasta infinito positivo Y van a ver lo importante De esto Si yo a esta ecuación Que está aquí Le quiero completar Cuadrados Se recuerda Que nos concentrábamos Era en este espacio Si Y a esto Le completábamos Cuadrados Al final ¿Si o no? Si Ahora ¿Qué valor le coloco yo aquí Para poder completar Cuadrados a esto? ¿Se acuerdan que era Dividir esto entre dos? Si lo dividíamos entre dos Nos daba 4 Y aquí lo elevamos Al cuadrado ¿Si es cierto? Entonces aquí Si es 4 Lo elevado al cuadrado Sería Escribir 16 Pero como tú Estás alterando La expresión inicial Observe que aquí Sería Más 12 Que es el que tenía ahorita Yo lo que acabo de hacer Es agarrar el x al cuadrado Menos 8x Y poner el 12 aquí Entonces Para completar este cuadrado Le añadimos aquí un 16 Pero yo no puedo alterar eso Tengo que restar 16 Porque al final Este menos este me da 0 Y me queda lo que tenía Hace un ratito Entonces Lo que tú volteas Tienes que quitárselo nuevamente ¿Si? ¿Arián? Dime ¿Estás ahí con una cara que quede? No, no, no 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 Completando cuadrado Eso lo hicimos con circunferencia Ya hay un detallito Que si no se ponen encima El de los temas Ven lo que está pasando Para completar cuadrado Tú te quedas con esta expresión Y tú necesitas escribirlo De la forma El primero al cuadrado Más o menos No importa como sea la expresión Dos veces el primero Por el segundo Más el segundo al cuadrado Tú tienes aquí Estos dos Que serían estos dos Ahora Ahora aquí Que es menos Llevar esto al cuadrado perfecto ¿Qué significa eso? Que entonces A esto que está aquí Que es x al cuadrado Menos 8x Para poder llevarlo Al cuadrado perfecto Le tengo que sumar El valor de a al cuadrado Que es 16 A es 4 Pero tú no puedes alterar algo Estás alterando La ecuación inicial Entonces Para no alterar algo Le sumo 0 Sumar 0 Un elemento No lo da la adición Ahora sumo ¿Cómo hago eso sumar 0? Bueno Si le sumo 16 El resto es 16 16 menos 16 es 0 Entonces no lo alteras ¿Qué significa eso? Que si antes Tú tenías aquí un 12 Como tú añadiste Este 16 en el medio De este lado Le voy a quitar Porque al final Este sea nulo Y queda lo que tenía ahorita Estos dos Cuando los agrupo Me queda Efectivamente X menos 4 Elevado al cuadrado ¿Cierto? Sí Que es el Trinomio del cuadrado perfecto Y aquí 12 menos 16 Me queda Que es igual a menos 4 Y observen que Esta expresión Lo que hicimos fue Reescribirla Completando cuadrado De esta forma Para tener La forma La forma Canónica Detalle que aquí No hay nada al frente Es 1 Es porque El valor de A De la forma polinómica Que es el coeficiente De la potencia más grande Es 1 Por eso aquí no hay nadie ¿De acuerdo? Si esto fuese Si esto fuese un 2 Aquí 3, 4, 5 Aquí al frente Parecería 2, 3, 4, 5 ¿Quién es claro eso? Sí Y detalle que al final Este pana que está aquí Que es 4 Y este pana que está aquí Son las coordenadas Del vértice Esos efectos de completar cuadrados No te interesan Pero si te va a importar Cuando lo quieras Quieres reescribirlo Con la manera gráfica Yo estoy haciendo esto Transformando esto Para acá Es para poder Despejar La X Para encontrar La función inversa Esa es la finalidad De por qué Yo estoy completando cuadrados Y escribiéndolo De la forma canónica Porque aquí Tú sí puedes Despejar la X El 4 va a pasar Para allá El cuadrado No sé qué Echete la X Solita Para poder escribir F a la menos 1 De X Está el costo Pero a salud Así no puedes hacerlo Tienes X al cuadrado Y X Eso es despejarlo A 10 Esos 4 son A y y K ¿Verdad? Vamos para allá O sea Que la forma canónica Te dice X menos H Y aquí más K Quiere decir Que el número Que acompaña la X Dentro del paréntesis Con el signo contrario Va a ser la coordenada En X del vértice Esto por la fórmula El menos no tiene Por lo tanto Sería el 4 Con el signo contrario Y observe que Menos 4 Con el signo contrario Sería 4 Es la coordenada En X del vértice Y el vértice está aquí ¿Cuál es la coordenada En X de eso? 4 ¿Eso te iba a decir ¿Hay alguna coincidencia? Es que no Es que es así No es que sea coincidencia Es eso Es eso Siempre va a ser eso Está sobre el vértice Y siempre va a ser La coordenada en X y en Y Del punto mínimo O el punto máximo De la ecuación monográfica Y K El valor de K Es este pan ¿Cuánto nos dio? Menos 4 ¿Qué significa eso? Vamos a ver Porque este valor Que está aquí Es menos 4 Que es la coordenada en Y Del vértice Este punto Que está aquí No lo puedo escribir Como 4, menos 4 Este punto Es el vértice Esto es H Y esto es K La opción es que hay H Lo colocas aquí Tiene lo que Y el valor de K Es menos 4 Aquí está Ahora Esta es la forma De completación de cuadrado Tú lo puedes hacer De forma gráfica Esto quedó claro Que esta sería La expresión para esto De forma económica Entonces Y no se le cambia el signo No, Y Vamos a hacerlo De forma gráfica Ahora ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?